¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Muchas tardes más! ¡Esta vez en la escena de la Casa del Gobierno! Una familia que sin importar el clima, sin importar las condiciones se reúne en el epicentro de la vanguardia cultural en Santa Rosa, provincia de La Pampa Unite ¡De La Pampa para el mundo y del mundo esta vez hacia La Pampa! ¡Porque tenemos competidores que cruzaron el continente para venir! ¡Por eso nuestra familia acompaña la bienvenida con un rugido bien fuerte! ¡Que dice... ¡Aranca la come! ¡Si yo digo La Pampa ustedes dicen United! ¡La Pampa! ¡Unite! ¡La Pampa! ¡Unite! ¡Si yo digo familia la gente dice Fénix! ¡Familia! ¡Fénix! ¡Familia! ¡Fénix! ¡Fálicia! ¡Fálicia! ¡Arranca! ¡Para acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me ayudan a sacar al Pichicho! ¡Déjenlo salir chicos! ¡¡Ok! ¡Muy bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo! Hoy tenemos un fechón increíble Para poner la cereza del postre De lo que fue este fin de semana Ayer hicimos un torneo de fútbol 5 Que salió increíble Más allá de que vino un equipo y se lo emburfeó Pero la verdad que estuvo bastante bien Así que Vamos con agradecimiento Gente A quien le tenemos que agradecer por la fecha de hoy Al gobierno de La Pampa, Iphone Shop, Santa Rosa Y Córdoba por el premio del torneo A Fede Bruno por la sesión de fotos Y quiero un fuertísimo aplauso por el Empe Que fue a buscar al Team Internacional a Buenos Aires A la Feria Sanka Que hoy no nos pudo acompañar A Sombra de Telo Records A3 de Genesis Por el trofeo del fútbol 5 de ayer Y por el trofeo de la Nacional A Locura Fan por el premio del concurso de Outfit A Sucha Sushi por el sorteo A Cerpa SRL por los tachos A Cerveza Brahma, Distribuida La Pampiana LM Mates, Carrito Delivery D.I.M. Sistema Profesionales Y Pinza Gigante De eso a quien más le tenemos que agradecer Tenemos que agradecerle a Taco y Lichi Por el hospedaje y los pasajes Para los competidores invitados A Pampa Agua por el agua Para los competidores A Municipalidad de Santa Rosa Por partirse el albergue A Braque Indumentaria Por las dos pinchas Para los ganadores A Authentic por el corte Para los ganadores A Carrito Delivery Por los sándwiches Para el sorteo A Corey Burger Por la Corey Para todos los ganadores Y para el sorteo A Volta Club Por la sesión terapéutica Y el derivado canábico A Mambo Showroom Por las dos remeras Para el ganador Porque los cuatro ganadores Se van a llevar Pincha A Alfajores Las Gatas Por los alfajores Para los invitados Y para el sorteo Que va a haber Como seis alfajores Para el sorteo Que ya mismo se los llevan Y a Carnicería Tu Destino Por el Asado Para el Fútbol 5 A Sorrentino Filu Por la zona de Sorrentino Al Lido de la Pampa Por la de Fil Y al distribuidor Ingentro Guacho Fuerte ruido Para toda la torna Publicitaria Y además Vamos a pasar a presentar Para nuestro Y un fuerte Aplauso también Al Estad de la Pérez A Luli A Paz Y a La Rusa Que nos acompaña siempre Fuerte ruido Fuerte ruido Bien Presentamos entonces Al equipo que nos va a estar acompañando A Lensu y a mí Son los encargados De dictaminar Quien gana Y quien pierde Cada batalla Nadie quiere estar en su lugar Quiero presentar Primero Él Es un gran organizador Es un gran jurado Un gran periodista Y también un gran amigo Fuerte ruido Para Demia Feliz cumple para mi vieja Que estoy laburando El día del cumple Boludo Disculpa mamá Siguiente jurado Gran artista Integrante de la 3-0-3 Y a veces también competidor Quiero un fuerte ruido Debutando como jurado De Félix Aguanta la 3-0-3 mamá Te amo Aguanta el corre del amor De la 3-0-3 Y por último Pero no menos importante Tenemos A un Gran 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 Sujeto Y además de eso Es un gran Gran jurado Siempre va a la moda Se viste muy lindo Tiene una tienda Donde hace intervenciones A la ropa Y además de eso Es un gran Gran jugador de Fortnite Quiero ¡Vamos! ¡Gracias! Además de ello Además de este increíble jurado Tenemos Por segunda vez en Fénix Si no me equivoco A uno de los mejores DJs De esta provincia Quiero un fuerte ruido Para Fidel Fiel 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 Fico City One of War Nation macho No se lo olviden nunca ¿Estamos para pasar a la batalla? Creo Creo que sí No nos olvidamos nada Y si nos olvidamos Bueno Ya no nos lo pasará La factura Ok Formato octavo de final Como saben Va a ser 4 vs 4 No hubo clases Así que va a haber Dos triangulares Y después Todas batallas De equipo contra equipo 4x4 Dos entradas Por integrante Una sola réplica ¿Estamos? Ok Tensu Decime la primera batalla Quiero llamar A Donde te pillemos Tarará Tarará Y el verdadero talento De barrio Gracias Necesito que ustedes Se pongan acá Agachados Agachados Y el verdadero talento Quiero empezar Estamos muchachos, 4x4, 12 entradas cada uno. ¡Pero peor de tijera! ¡Pero peor de tijera por acá! ¡Lauti, pero peor de tijera! Bueno. ¡Arranca el verdadero talento de barrio! ¡Familia! 4x4, 12 entradas cada uno. ¡Fieles de la vida! ¡Fieles de la vida! ¡Fieles de la vida! De la pampa soy el dueño, lo de la pampa con los de la pampa, los porteños con porteños. No me sirven esto, lo que dicen estos dueños, que quieren rapear conmigo cuando del profe estoy dueño. Mirás el rabio en el lupite, que mi ñeri no es porteño. Para entrar a mi club no andamos mirando el seño. ¡Aca estamos en la señor! ¡A mi me tratas como señor! ¡Como señor, pero yo te puse un seño! ¡Donde hay un sello yo mando al señor! ¡Que se callen ellos que hablo yo! ¡Que maten por ellos, pero yo mato por yo! ¡Mata por vos! ¡Pero eso no gime! ¡A la pampa un ay y te traje la ciudad del crimen! ¡Falma, fucken! Los pies me siguen, me siguen los dealers. De arriba caigo como misiles. ¡Atentado civil! ¡Es una hamburguesa! En la parrilla va a la pati. Este quiere ser rati, pero no llega a ser a ti. ¡Ah! Yo cuento el rap y todos los papeles. Los mataría si tocan a uno de ustedes. ¡Ah! Nunca rato y me cago en los policías Caigo con un chaleco de dinamita Y volarme la comisaría Por si no sabías Por si no sabías Hermanito, de en serio A vos te voy a matar La película de Climen Acá está el autor principal En serio, hoy vine a golear Soy el Pokémon, salgo campeón Lo muerto con cuatro, lo juro por mamá Dime, acá no hay porteño Solo hay un rosarino World Wide Connection, la pampa al mendocimio Le enseñamos como elimino A estos primos, soy como el Estado Puesto primo Puesto primo, puesto himno Solo ritmo, el propio yo Hacen himnos Solo hago tranquilo, no creo en esto Mucho menos creo en signos No crees en signos, pero yo te pongo el sin A mi no me boteé, guachín Que te voy a recurtir Vos decís que delinquí Esa no te la creo ni ahí Ahora ya sabemos quien se sartó la chocolatada en el jardín Pa, pa, esto va para todos mis hermanos Los que sienten el rap, que lo sienten como algo y pano Yo te voy a soltar, el rap que te cae de al gramo Vienen con rosarino, yo con la fe del rosario La fe del rosario, no sabe qué decir Se robó un squirt, me robó tu guacha Sale ese squirt Ey yo, caigo de arriba Escupo el rap con sativa Maniobra evasiva El squirt me llevo el trofeo Tu guacha suelta tanta agua Que con la pista la surfeo Pero, en serio Le gano en esta ronda Si prende un porro en mi auto es un coche bomba Si, es un coche bomba Se huele este perro para emboltrarle la corte Y que se me sume al quitú Yo también el achacón de tu guacha gozú Me dice el junio Madmaduke Pero, en serio, hermanito Mi rap suelacido me guardé No te olvides que en Catrify el único que se propuso para estar en tu team En serio, guacho, el freestyle yo lo hago así Lo hago así, lo hago ágil, suena así El Pokémon es el dueño del freestyle El agua de tu guacha es terrible concepto Pero la mía es la última coca en el desierto Si hay un debate y un concierto Hacemos esta cosa de open mic escenario abierto ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A la puerta de 3, 2, 1! ¡Pasa donde te pichemos a ganar con el agua! ¡Pasa donde te pichemos! ¡Pasa donde te pichemos! ¡Pasa donde te pichemos!